Este primero de enero comienza la alcaldía de Alejandro Char por tercera vez en Barranquilla porque ahora ya no se llama ni siquiera Alejandro, solo Alex. Él se llama Alex para taparlo del tema de Aida Merlano, Odebrecht y Cartet de Sinaloa, entre otros. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Hablaré sobre lo bueno, lo malo y lo peor de la alcaldía de Jaime Pumarejo que termina hoy a efectos oficiales y tendré como base la nota que sacó la silla vacía para que no diga de que el dato habla... ¿Qué está diciendo pendejada? Por lo tanto no voy a estar lamboneando de que fue el mejor alcalde de las ciudades capitales como dice el espectador y que las encuestas lo tienen por arriba, porque yo no soy de eso, las cosas como son. ¿Qué está diciendo pendejada? Jaime introdujo lo que se llama la biodiversidad, que se trata de un concepto que integra los entornos natural y urbano de una ciudad. Y su mayor apuesta es la intervención de la ciénaga de Mallorquín, así como las zonas de Puerto Mocho. Si bien es cierto, se está interviniendo el cuerpo de agua, no soluciona el tema de los desechos derivados de los barrios donde no hay alcantarillado, lo cual contribuye a la contaminación de ese cuerpo de agua. Con el tema de los árboles tratan de proteger los bosques urbanos que quedan en Barranquilla, sin embargo no es suficiente porque vivimos en una isla de calor, donde tantas construcciones con cemento, como decimos nosotros, este molidero, genera más calor de lo acostumbrado en la ciudad de Barranquilla, donde tenemos un clima tropical de sabana. Adicionalmente estamos en el cambio climático, por lo que se hace muy importante arborizar nuestras calles. ¿Qué cambio climático ni qué nada, si eso es inventado por el comunismo internacional? Bueno, dígale eso a los amigos de Kiribati y Tuvalu, que se le está hundiendo por la subida del nivel del mar, por el cambio climático y que le toca comprar tierras en Fiji, Nueva Zelanda o Australia para evacuar a su gente. Con una inversión de 71 mil millones de pesos aprobados por el Consejo de Barranquilla para vigencias futuras hasta 2030, Pumarejo también apostó por el bilingüismo en la ciudad, especialmente en el idioma inglés, pese a que los docentes denunciaron incumplimiento en las condiciones laborales. ¿Qué está diciendo pendejada? Con bombos y platillos, Pumarejo prometió acabar con la inseguridad que anteriormente ya estaba mala. Sin embargo, esa fue una de sus promesas incumplidas. Los colombianos, los barranquilleros, quieren caminar por las calles en paz. Quieren sentir que pueden hablar por celular sin que alguien de manera violenta se los robe. No le sé, Rick, parece falso. Barranquilla está cada vez más insegura y peligrosa. No se puede. En 2019 y 2022, la tasa de homicidios pasó de 22 a 26.1 por cada 100 mil habitantes. Y este año van más de 600 homicidios. Entonces, imagínense, qué inseguro. Yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se lo juro por este. Otro problema ha sido la extorsión. Toda vez que hemos visto tiendas, almacenes, etcétera, etcétera, que han sido cerrados por culpa de ese problema. Y también hemos vivido paros de buses por la extorsión. Yo no sé para qué cogí el camellito este. Si cuando Char me dijo, hey, Puma, vas para esa. O a estas vueltas es breves, solo es hacerme caso y ya. Joda, mira el ver... Yo no sé ni cago aquí a lo bien. También el COVID-19 sacó a relucir el asunto de la pobreza en Barranquilla, pasando casi al 40% en épocas pandémicas. Aunque ha bajado, sin embargo, sigue siendo muy alta. ¿Qué está diciendo, pendejada? Lo feo ha sido la contratación que siempre ha hecho Char. Cayena, Serfinanza y Edubar han sido unas de tantas que ha pasado durante la administración de Jaime Pumarejo. Aunque estén permitidos por la ley, las economías mixtas están regidas por la ley privada, lo que los hace más difíciles el tema de las veedurías. También ha sido feo la indolencia de Jaime Pumarejo, diciendo que por culpa de la indisciplina social andan por ahí llenando las UCI en el tema de la pandemia del COVID-19, desconociendo el tema de que en Barranquilla existe mucha informalidad y mucha pobreza. ¿Qué está diciendo, pendejada? El alcalde nos mandó a echar el SMAP y que la policía nos pegara. ¿Qué está diciendo, pendejada? Esto y mucho más demuestra que lo del mejor alcalde de las ciudades capitales y las encuestas arriba son puro vendehumo y no corresponden con nuestra realidad. Y no creo que el man que ahora se cree el semidio o el dios haga algo por ello. En todo caso, vamos a estar pendiente de lo bueno que haga Char y de lo malo, si es que termina su periodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!